Analizada la situación del transporte público y el permanente incremento del boleto de colectivo, hemos tomado la decisión de solicitar una reunión al Ministerio de Trabajo y a la Cámara de Comercio para plantear la posibilidad de modificar la modalidad de trabajo, hacer un horario corrido que de alguna manera le evite al trabajador gastar tanto en colectivo. Sí, hace un cálculo que serían 80 pesos por día, un poco más todavía. Sí, efectivamente, nosotros entendemos que los compañeros para poder desarrollar su tarea están gastando 80 pesos por día, lo que significaría cerca de 500 pesos semanales y 2.000 mensuales. Entonces la verdad que eso de alguna manera redunda en la pérdida de poder adquisitivo, ya que parte de su sueldo lo tienen que gastar en transporte para poder cumplir su tarea. Hay otras provincias que ya hace años han implementado este sistema de horario corrido, podría ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, efectivamente, eso es lo que nosotros vamos a plantear y esperamos poder tener una buena acogida de parte de la Cámara de Comercio, que es quien va a tener la última palabra, pero seguramente después de un par de reuniones vamos a tener una idea concreta de lo que puede pasar respecto a esta solicitud que va a presentar el sindicato. Nosotros entendemos que estamos siendo afectados, creo que los comercios en general también han sido afectados por la situación económica nacional, y bueno, entonces hay que tomar medidas que nos permitan paliar las dificultades que tenemos.